Empezamos estos programas con la voz de Carla Sousa, esta gran actriz que ha protagonizado cintas de muy alto impacto comercial como nosotros los nobles y que culpa tiene el niño y a quien se le puede ver también en la premiada serie estadounidense How to get away with murder de todo esto y otras cosas, bueno pues hablamos con Carla Sousa en una de las conversaciones que hemos sostenido con este grupo de mujeres en Los Ángeles y la Ciudad de México en diferentes momentos, esta es la primera parte de esta conversación Yo estaba recién empezando mi carrera y presentan a estos productores, empieza ahí el manipuleo de tú me debes a mí una entonces te empiezan a meter esto en la cabeza y te empiezan a decir, oye sí, yo estoy teniendo que empujar por ti normalmente como no tienes nombre, pero yo sé que tú eres muy buena, yo sé que tú vas a demostrar, vas a demostrarme algo como y entonces, y esto es, obviamente yo te lo estoy diciendo en una forma, pero es mucho más relajado, es mucho más normal y van llegando estas semillas que son focos rojos que yo en ese momento yo no tenía la educación para saber que era lo que estaba haciendo esta persona es una persona muy carismática, es una persona que obviamente le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo sin embargo yo llego a este set que es en una locación, vamos a filmar ahí un mes y de casualidad me llevan a un hotel donde todos los actores están y todo el cast está en otro, todo el elenco se está quedando en otro hotel y yo pregunto, ah, y yo, y quién más está en este hotel, no pues nada más son tú y el director ah, y yo ingenuamente dije, ay me tocó el hotel bonito, que lindos, que bonito que me hayan digo, no tenía yo nombre, no tenía yo por qué estarme quedando en el hotel donde, sabes, pero hay otra vez es el, el, este, el que me estaban targeteando se dice como, me estaba, obviamente más gente también, esto es, esto no es normal para los demás del elenco todo el mundo se empieza a dar cuenta que yo estoy quedándome en un hotel sola donde está también el director y empieza a suceder que, por lo tanto, yo me despierto y tengo, me voy a desayunar y ahí está la persona se andando hasta la persona y solo es él y yo y de repente sucede que a las dos de la mañana esta persona siente que tiene que venirme a tocar a la puerta de mi hotel, de mi cuarto dos de la mañana a las dos de la mañana a decirme que es que acaba de pensar en algo de la escena que tiene que platicar conmigo, que porque está muerto, que porque viene de estar filmando todo el día y que necesita hablar conmigo a ver qué pensaba yo para la escena esto es a las dos de la mañana, no es apropiado, no es para nada algo que debería de haber sucedido yo con mi pijama de franela de niña de, oye, qué pena que me está y entra al cuarto y no se va del cuarto y empieza como a esto es siempre como que hablando de la actuación haciéndome sentir especial, haciendo sentir que de cierta manera yo iba a hacer un papel que le iba a demostrar a él y a todos los demás que qué bueno que me había casteado a mí y para esto empieza a haber un acercamiento físico un coqueteo donde yo siento que no tengo yo la opción de rechazarlo y te explico porque cada vez que yo de cierta manera y esto sucedió no solo una noche o sea, llegaba a pasear varias noches y en la noche donde yo decidía no abrirle la puerta al día siguiente en la filmación me tocaba me la cobraba decidía no filmar mi escena se tomaba dos segundos ya, ya quedó yo no me, o sea, de repente me empezaba a hacer me empezaba a humillar en frente de los demás me empezaba a hacer y esto era su control este, psicológico que empezaba a tener conmigo y al mismo tiempo era encantador y al mismo tiempo cuando yo sí le abría la puerta se portaba increíble conmigo y todas estas cosas me mandaban mensajes de ayer soñé contigo este, cosas como bastante insistentes y en un punto yo, yo, yo con el demás elenco me llegaban a aplaudir a decir, oye, que bien te estás, o sea, estás pudiendo con este lobo estamos viendo que él está sobres de ti y yo lograba, digamos, hasta cierta manera hasta que después de un mes o cacho de estar teniendo este abuso total de su poder acabé cediendo de cierta manera que me besara que me, que me, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las, en una de las instancias este, me, me, este me agredió violentamente este, y me, sí, me violó es que me cuesta, la verdad me cuesta decir eso porque todavía no en fin Bueno, hay que aclarar que tanto Carla Sousa como otras de las participantes en estos programas que estamos iniciando hoy declinaron por distintas y muy personales razones a identificar con nombre y apellido a sus agresores CNN buscó por otras vías testimonios que añadieran detalles a sus declaraciones en aquellos casos en los que habría sido posible inferir quién o quiénes eran los responsables CNN hizo un esfuerzo por localizarlos y conocer sus respuestas a estos señalamientos hay que decir que la mayoría de los casos no se pudo identificar a cabalidad a los posibles señalados y en aquellos casos en donde sí se pudo se les pidió su opinión y la respuesta que dieron las CNN se proporcionará cuando así sea requerido Bueno, continuamos escuchando el testimonio de la actriz Carla Sousa quien asegura que después de ser asesorada por varios especialistas ha llegado a identificar la situación que dice haber vivido como una violación según las definiciones legales en México una violación es un contacto sexual no consensuado a manos de otra persona que por diferentes razones ejerce su poder físico su poder psicológico o emocional sobre la víctima pero esa no ha sido la única situación en la que ha vivido hostigamiento la actriz una situación que según nos cuentas se repetía con otras mujeres demasiado intimidadas como para denunciar lo que ocurría es parte de lo que Carla Sousa ha compartido con CNN para ustedes es importante mencionar que yo recién por estarme asesorando con todo esto logro entender que lo que fue fue una una violación yo no lo veía como tal obviamente asesorándome con gente que que sabe más de esto y que sabe la psicología que hay detrás o las palabras que él usa como el bueno pero tú querí o sea estás estás aquí bueno tranquila este hombre que fresa ya ya no pasa nada como que cosas que no lo no son tan dramáticas como nos los venden yo siempre había tenido la imagen de que una violación era que ellos decían que no y me aventaban y no son así las violaciones pueden ser en una pareja puedes estar casada y si tú dices que no y no quieres en ese momento no quieres y no se debe y si algo te hacen que tú no querías eso es una violación tú puedes estar en una relación de pareja con tu novio y no es no y entonces a partir de eso se me empieza a abrir un poco más la mente sobre lo que yo he sido he estado normalizando en la sociedad que te dicen que pues así es así es normal este el hombre escucha un no y más bien significa que debe de tratar más duro debe de acortejarte aún más fuerte entonces toda esta psicología de el hombre tiene que perseguir a la mujer todas estas cosas que nos hacen tanto daño porque así no debería de ser el no es no el no es que no quiero ¿sabes? y los hombres no deberían de darle el paso a un 50% si la mujer quiere como 50% pues me le aviento no, no, no o sea si no quiere un 100% la mujer es que no deberías de hacer lo que estás haciendo ¿por qué te avientas al 60%? o sea ¿por qué existe esta cultura de bueno más o menos quería entonces ya ahí abrí dio esta rendija y ahí se meten el chiste es que con este con este productor yo estaba sola yo no veía no había este digamos yo no tenía no habían muchas mujeres en ese grupo en ese elenco yo no me sentía desprotegida yo vivía sin mis papás mis papás ya no estaban entonces agarran a alguien vulnerable de cierta manera y por fin encontré pareja con una de las otras asistentes de que eran mujeres y le conté un poquito de lo que estaba sucediendo y como que me dice ay así es este cuate que bárbaro sigue entonces de repente te empiezas a dar cuenta que hay más mujeres a las que él le hace esto y las intimida y les hace lo mismo y empiezas a y me dice si mira mira lo que le está escribiendo a tal amiga mira lo que y en ese momento yo digo basta ya y ya no le abro la puerta del hotel y decido yo este a lo que él pensaba que era una una relación no ya decido yo ya hasta aquí ya no más y en ese momento me corre de la serie ya no regresa mi personaje mi personaje ya no está y de repente como nadie se entera el por qué mi personaje tenía mucho éxito y entonces me hacen me piden que me regrese a pesar de él o sea ya de más arriba me regresan a la serie y ahí es donde enfrente de todo el elenco empieza a haber una humillación de oye en esta escena te tienes que quitar la camisa se te tiene que ver la espalda no sé qué y ahí yo ya tenía más poder en mi carrera yo ya tenía más entendimiento más educación no no me voy a quitar la camisa ah no pues qué fresa ahora sí ahora no ahora no quieres enfrente de todos entonces y estas cosas me ardían yo no sabía que yo tenía una opción yo no sabía que yo tenía un derecho de hablarlo yo no sabía por qué por qué iba a perder el trabajo por qué iba a perder mi chance de poder trabajar en lo que más me gusta en mi pasión y también pues como mujeres te digo hemos normalizado un poco esto no nos hemos tal vez apoyado de cierta manera como que dices bueno es el único camino que teníamos como mujeres para llegar a veces a obtener un papel a tener una presencia en una serie en una película y este y entonces esta es el caso que más más me ha dañado pues psicológicamente y emocionalmente y este y qué has pensado hacer con este caso qué has pensado hacer con esta experiencia que ahora la entiendes distinto que ahora la has asimilado diferente pues con más información con una manera distinta de verla porque has visto otros casos y ese escándalo múltiple que hay particularmente en los Estados Unidos y lo que está siendo digamos una discusión muy profunda y que por una decisión o un conjunto de decisiones el asunto ha generado un efecto contagio digamoslo así el mito el decir ah yo también ¿tú crees que eso pueda suceder en México que así se desplome la carrera a mí me parece muy poderoso tú dirás pues yo yo la verdad es donde empecé a preguntarme ¿será que estoy protegida en México si digo este nombre si de por sí ya estoy recibiendo estas amenazas este y realmente ahí es donde ¿tú piensas que no? pues mira creo que creo que mira me encantaría pensar que sí no lo he visto no lo he visto suceder no he visto suceder que un hombre pierda el trabajo por haberle este acosado más adelante para esta serie la actriz Stephanie Sigmund protagonista